Bueno, para nosotros como escuela es un gran logro, el día de ayer nos informaron a través de arquitectura, una reunión que tuvimos con el director del TAN y el que habla, el director Gerón del establecimiento, y más personal de arquitectura, pudimos, se llegó al acuerdo de que ya se pueda ocupar el establecimiento con tarde, hoy día viernes. Y eso es lo que hemos hecho, hoy día en la mañana hemos estado trabajando, se puede decir, el grueso, el 100% de los profesores, como el asistente de educación y los ayudantes a la sala, tratando de ordenar lo que es el mulero nuevo, y también acarrando algunas cosas del liceo de Ornobirén y la escuela Nexa donde estaban funcionando los cursos más pequeños del establecimiento. Bueno, ¿qué puedo decir? Una gran alegría, yo creo que una alegría no solamente para el lugar mismo, para Ornobirén, de tener hoy día una arquitectura como la que tenemos hoy día, que es tan maravillosa que en este momento usted la puede recorrer, ya puede ver la mesa y las sillas puestas en sus lugares, trabajo hecho por los profesores y por los asistentes de la educación, en forma muy alegre, quitar un día sus vacaciones con el fin de poder estar el día martes, ojalá, con nuestros alumnos ya en su nuevo establecimiento.